Hola a todos, bienvenidos a vuestro canal de YouTube favorito, El Palo de Reservir. Esta semana hemos preparado un especial, vamos a hablar de la historia de las competiciones europeas a nivel de clubes. Y es que a finales del siglo XX teníamos la Champions League, teníamos la Copa de la UEFA y teníamos la ReCopa. Estos tres trofeos eran los que gobernaban nuestra vida. ¿Queréis saber cuántos clubes han conseguido ganar estas tres competiciones? Pues entonces solo tenéis que seguir este vídeo, darle a me gusta, suscribiros que es gratuito y continuar en el siguiente bloque. Para conocer la historia del inicio de las competiciones europeas nos tendremos que ir muy muy atrás en el tiempo. Hablamos de los años 20 y 30, de la mítica Copa Mitropa, la Copa de Feria, hablaremos de eso quizás en otra ocasión. En este caso, las competiciones auspiciadas por UEFA comienzan en 1955 la Copa de Europa, en 1961 la Recopa o Campeones de Copa y en 1972 la UEFA. Como digo, durante casi tres décadas tuvimos estas tres competiciones. A partir del año 2000 solo tuvimos dos y a partir de 2010 ya la conoceremos como Europa League y como lo que tenemos actualmente la Champions League, que debe su nombre desde el año 1993. Un poco establecido cuáles van a ser los criterios para hablar de este selecto grupo. Vamos a hablar en primera ocasión de los equipos que se han quedado a un paso de formar parte de este club que haya ganado las tres competiciones. Es que le ha faltado bastante poco. En primer lugar, lógicamente, tenemos que hablar de los que ya no van a poder estar, puesto que la extinta Recopa no fue ganada por equipos que sí han ganado la Copa de la UEFA y la Champions. Equipos tan importantes como el Real Madrid, el Liverpool, el Inter, el PSV o el Feyenoord. Ellos, por desgracia, no van a poder estar ahí. Otros equipos que pueden estar en el futuro más o menos cercanos a estar ahí, pues equipos que no han ganado la Champions, pero sí han ganado la Copa y la UEFA, como es el caso del Atlético de Madrid, que lo ha ganado en formato de Europa League, el Valencia, el Tottenham, el Parma o el Anderlecht. Y equipos a los que les falta la Copa de la UEFA o la Europa League ahora mismo, pues son equipos, por ejemplo, como el Hamburgo, el Dortmund o el Milán. Y en este caso hay que añadir, bueno, con cierta polémica, vamos a decir, el nombre del FC Barcelona. A ver, el Barça cinco veces campeón de la Champions, cuatro veces campeón de la Copa. De hecho, es el club que más recopas tuvo a lo largo de su historia. Y tenemos la polémica de considerar al Club Azulgana como campeón de UEFA. Viene cierto que fue campeón de Copa de Ferias en tres ocasiones. Sin embargo, tenemos que recordar que la UEFA no admite esta competición entre sus estadísticas oficiales. Y nosotros hemos empezado a contar a partir del 1972, con lo cual tenemos que poner al Barça en la lista de equipos a los que les faltaría esta Copa de la UEFA o esta Europa League. Dicho lo cual, en el siguiente bloque vamos a conocer a los cinco equipos que tienen el triplete. Bueno, y vamos ya con los verdaderos protagonistas. Una vez hechos todas las aclaraciones, vamos a conocer quiénes fueron esos cinco equipos que han conseguido el triplete. En este primer bloque vamos a hablar de tres de ellos. El primero en conseguirlo, la Juve, la Vecchia, señora del equipo italiano, que en apenas ocho años consiguió los tres títulos. 1977, final de la Copa UEFA. Recordemos que todavía era ida y vuelta el equipo italiano plagado de internacionales, pues como Shirea, Tardelli, Betegado, le ganaba la final, no sin apuro, a la Leti de Bilbao. 1-0 por de Tardelli en Italia y 2-1 para el Bilbao. Ese Bilbao de los Churruca, Ibreta, Villar y compañía. En San Mamés ganaba, por tanto, la final la Juve. En 1984 ganaba la final de la Recopa al Porto, 2-1, un gol decisivo del podaco Bonnier. Y al año siguiente completaban este particular triplete con la victoria en la final de la Copa de Europa ante el Liverpool, la triste final de Heysel con el gol de Platini de Penalti. Y bueno, aunque fuera un poco triste, pues la Juve era el primer equipo en conseguirlo. El segundo de los equipos es el Ajax. Y es que los 70 fue una técnica máquina de jugar al fútbol, consiguiendo tres Copas de Europa consecutivas. La primera de ellas, por la que entra en este grupo, es la que consiguió en 1971, ganando 2-0 al Panathinaik con la final en Wembley. De ahí pasamos a otra generación, a finales de los 80, donde en el 87, pues van a ganar la final de la Recopa, enfrentándose la final al locomotivo de Isid y marcando uno que seguro que todos recordáis, Marco Van Basten, antes de irse al Milan, dejaba la Recopa en la vitrina del conjunto holandés. Y en 1992, la final de la Copa de la UEFA, que enfrentaba al Ajax con el Torino, una de las mejores finales en la historia de esta competición. El Torino, pues recordemos, con Lentini, con Casagrande, con Sifo, con Rafa Martín Vázquez, enfrentado a un equipo de Ajax con talentos como Berkan, Roy, por ejemplo, o Dani Blin. Y hoy el portero es tan inmenso. 2-2 en la ida en Italia, y 0-0 en la vuelta en Holanda, con una última oportunidad del Torino, que se destelló en el larguero, en un remate de cabeza de Sordo, que a punto estuvo de darle la Copa a los italianos. Así el Aya formaba parte de este grupo. Y el tercero de nuestros amigos e invitados de hoy es el Bayern de Múnich, un Bayern que en el 1967 conseguía la Recopa ante el Rangers, no sin problema, puesto que hasta el minuto 114 un gol de Roth le daba el triunfo en la final de la Recopa. Luego vendría su tiranía en la Copa de Europa, tras el dominio del Aya, el conjunto bávaro conseguiría tres seguidas, 74, 75 y 76, siendo la primera de ellas, la muy recordada final ante el Atlético de Madrid, el gol del Barsenberg, el desempate, el 4-0 dos días después. Y solo quedaba un título, que era el de la Copa de la UEFA, tendría que esperar hasta 1996, donde en la final se enfrentaría al Girondins. Todos recordamos ese Girondins de Bordeaux, con Zidane, con Dugarry, con Wiesge, con Liss Arasu, bueno, ante un Bayern de Múnich, en un síndico equipazo, Klinkmann, Kostadino, Matauss, Babel, Oliver Kahn. Bueno, pues ahí también Girondins acusó la baja en la final, perdió 2-0, y la vuelta en el Pabelskjöer, pues la verdad que fue una exhibición del equipo alemán, 1-3, y conseguiría imponerse en esta final. Como dato curioso, pues teníamos a Beckenbauer siendo jugador en el 67 y el 74, y como entrenador en el 96. Solo nos quedamos por conocer dos equipos de esta lista, que lo vamos a ver en el siguiente bloque. Bueno, y vamos con el segundo de los bloques, yo he querido dividirlos, aparte también para darnos un pequeño respiro, también porque estos dos equipos lo han conseguido ya en la era de la Europa League, que tiene el mismo valor, por supuesto, pero he querido diferenciarlo. El primero de estos equipos es el Manchester United, y es que los Reds, campeones de la Champions en tres ocasiones, el primero de sus títulos lo consiguió en 1968, siendo la Copa de Europa, ganándole al Benfica la final en la prórroga por cuatro goles a uno, es que el equipo mítico de Charlton, con Keith Best y compañía. Luego la Recopa, no sería hasta 1991, cuando se alzaran con ella, en la noche mágica de Mark Hughes, donde ganaron 2-1 al Barcelona la final. Quedaba, por tanto, solo un trofeo por ganar, sería el de la Europa League, hasta 2016, en el que el conjunto de entrenado en ese momento por José Mourinho, pues vencía 2-0 a la Ajax con los goles de Pogba y Mirkiterian. Y el último de nuestros invitados es el Chelsea, y es que el conjunto Blue, en 1971, se alzaba con la Copa, ganándole ni más ni menos que al Real Madrid, 1-1 en el partido, y como no había todavía historiado en la tanda de penaltis, pues se jugó un replay en el que un gol decisivo de Peter Osgood, pues le dio 2-1 la victoria al conjunto inglés. De ahí, nos vamos ya a la era moderna, podemos decir, y es que en 2012, pues el Chelsea va a conseguir su hasta ahora única Champions League, la hizo ante el Bayern en el Allianz Arena. Todos recordamos ese partido, 1-1, el gol de Mourinho, el empate de cabeza de Drogba, y finalmente los penaltis, donde el propio Marfileño, pues pondría el penalti definitivo, y le daría al equipo de Roberto Di Matteo, como digo, su hasta ahora única Champions. Y al año siguiente, van a volver a ser protagonistas, puesto que van a llegar a la final de la Europa League, enfrentándose al Benfica, se adelanta el Chelsea con un gol de Torre, empate al Benfica por mediación del paraguayo Cardoso, pero, bueno, el Benfica con la maldición de Belaguma a su espalda, pues recibe un gol de cabeza de Ivanovic, del central, en el minuto 93. Por tanto, el Chelsea, pues forma parte de este selecto grupo, gracias en parte a la maldición de Belaguma. Estos han sido los cinco equipos que forman parte de este club legendario. Bueno, y este ha sido el rapidísimo repaso que hemos querido hacerle a la historia de estas tres competiciones, de la Champions, de la UEFA y de la Recopa. Yo, como siempre, me despido, por un lado, diciendo que os suscribáis, que es totalmente gratuito el canal, que podéis darle al me gusta a esta publicación, a este vídeo, para que podamos crecer más aquí en la plataforma. Y, por supuesto, recomendaros este pedazo de libro, el Jugamos como nunca, perdimos, como siempre, la historia de la selección española en los años 90, que ya podía adquirir de forma privada y a través de la página web editorialcirculorrojo.com. Venga, animaros a formar parte de esta loca comunidad. Os mando un abrazo y nos vemos muy pronto.